Se apareció el ángel amarillo y le anunció una buena nueva con su canta, una buena nueva. Con su canta, la verdad, la esclava del Señor. A los pastores se comen el rebaño y frente a ellos aparece un porteto con su canta, aparece un porteto. A los pastores se ven el rebaño y le anunció una buena nueva con su canta, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. ¡Gracias, Señor, la graciosidad que entregaré a este corderito! ¡Gracias, Señor, la graciosidad que entregaré a este corderito! ¡Gracias, Señor, la graciosidad que entregaré a este corderito! Venimos a adorar al rey de reyes, el que ha nacido con su sangre, el que ha nacido. Venimos a adorar al rey de reyes, el que ha nacido con su sangre, el que ha nacido con su sangre. Venimos a adorar al rey de reyes, el que ha nacido con su sangre, el que ha nacido con su sangre, el que ha nacido con su sangre. Venimos a adorar al rey de reyes, el que ha nacido con su sangre, el que ha nacido con su sangre, el que ha nacido con su sangre. Gracias.